para aquí el departamento. El diputado tarijeño Delfo Burgos brindó algunos detalles de la amplia agenda que el presidente Luizar se cumplirá en los siguientes días en los distintos municipios del departamento de Tarija. Tenemos varios proyectos como la implementación de la industrialización de lo que corresponde la cerámica en todo su contexto en Patcaya, en el cercado ya se han iniciado tres importantes proyectos como el tema del mercado del dorado, se han iniciado proyectos de microriegos, se han iniciado proyectos de agua y alcantarillados sanitarios, en Bermejo también se va a iniciar más de 3.500 hectáreas de riego que se llaman las comunidades de Porcelana Campo Grande. A esto se suma la instalación de plantas de industrialización de frutas en el sector de los valles tarijeños y el inicio de las plantas procesadoras de ajo y sus derivados adelantó. Como ellos hay varios proyectos, estamos muy contentos con todas las gestiones que se han venido haciendo y agradecidos al hermano presidente por los cumplimientos que programáticamente se van cumpliendo en lo que es los compromisos que ha hecho con Tarija y los diferentes gobiernos municipales en este mes aniversario. Será una agenda apretada de entrega de proyectos y obras que fueron comprometidas a la población tarijeña, indicó. La migración del sistema de pensiones en Bolivia es un...